Nada más vine a decirte muchachilla consentida que me voy de ti Ya me voy para otras tierras para ver si encuentro lo que aquí perdí No supiste darle amor a mi corazoncito por eso me voy Vine a despedirme, vine a darte un beso pues ya no regreso Cuando me encontré muy lejos vas a darte cuenta de tu gran error Llorarás por mi cariño y soñarás mis besos y mi corazón No supiste darle amor a mi corazoncito por eso me voy Que seas muy feliz, que encuentres amor, no guardo rencor Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy de ti Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin tu amor Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin ti Y por eso me voy, me voy, me voy para no volver Cuando me encontré muy lejos vas a darte cuenta de tu gran error Llorarás por mi cariño, extrañarás mis besos y mi corazón No supiste darle amor a mi corazoncito, por eso me voy Y si es muy feliz, que encuentres amor, no guardo rencor Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy de ti Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin tu amor Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin ti Y por eso me voy, me voy, me voy para no volver Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy